Hola amigos y amigas, les voy a enseñar un video y después les voy a explicar qué sucedió. Me he quedado aquí, estoy quedado aquí. Mi casa está ahí, no me puede ver. Y no hay una rueda aquí para salir. Bueno, como ven es un tipo de refrigerador que lo tienen en una tienda que es tienda y farmacia al mismo tiempo. Entonces yo entré para tomar la leche porque la leche estaba hacia atrás. Cuando hice eso, de repente ya no pude salir. Traté de abrir la puerta pero no tenía carradera y como que se hizo un sello y eso me llamó mucho la atención. De primero no tenía miedo, no entendí qué pasó. Pero poco después dije, no, este, no puedo respirar. Yo traté de salir y no podía. Eso fue algo terrible. Entonces por favor tengan cuidado, especialmente con los niños, porque eso le puede suceder. Y algo grave puede pasar. Cuando yo regresé al día siguiente a la tienda y le expliqué, ellos como que no me hicieron mucho caso. Pero ojo, solo tenga cuidado. Gracias. 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 Gracias.